¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con un nuevo juego, el Blasphemous, un juego español que fue, bueno, consiguió financiarse a través de Kickstarter en el 2017, creo que empezó, y ha salido, pues, hace nada. Yo apoyé el Kickstarter, me parecía un juego interesante y, bueno, he visto algún youtuber que lo ha jugado y él, no sé, me parece que tiene bastantes votos positivos o opiniones positivas. Vamos a ver qué podemos poner por aquí... Vídeo, Vs, ventana, resolución, vamos a subir un poquito, ¿no? ¿Eh? ¿Qué nos ponía debajo? ¡Pixel perfect! Vamos a ponerlo a... Esta resolución... ¿Me deja? Pues sí, está aplicado... Eh... Vibración, no sé qué, sonido... Juego, idioma del audio... No está en castellano, es un juego en español, eh... Texto en castellano... Vale... Pues vamos a empezar... Un vacío aquí mismo... Pues eso, un juego que consiguió, eso... Financiarse a través de Kickstarter... Esto es mi culpa... Yo recuerdo que te grievo como un miracle... Hace que mi pez me falle con desgracia... Haciendo tu culpabilidad... Haciendo tu culpabilidad... Haciendo tu culpabilidad... Haciendo tu culpabilidad... Una vez... ¿Qué cojo? ¿Pero qué es eso? ¿Qué ha hecho esta señora? ¿Se ha clavado ahí? Es un poquito gore... Ya os aviso, eh... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? In the fall of punishment... Punishment and corruption... ¿ That divine will... Equally pious and cruel... Which we could not... And will never be able to unravel... Was called... The miracle. ¿The miracle? Como veréis está basado mucho en Semana Santa y cosas de temas de ese estilo. Muy español, la verdad. Tiene un look así distinto a otros juegos. Hermandad del lamento mudo. Me cura un poquito pulsa leve para consumir uno de los matraces biliares y recupera vitalidad. Estos recipientes consagrados vuelven a llenarse al arrodillarse en un prie dieu. Encuentras matraces vacíos para aumentar el número que puedes llevar contigo. Ve a volver. Todavía estamos jodidos. Vamos a ver qué podemos hacer. Salto. Aquí se ataque. Como un dash. Esto parece que es una defensa. La animación está bastante bien hecha. Vamos a ver. A ver lo que dura. Va a ser el salto. Puedo bajar por aquí. Puedo bajar por aquí. Vale. ¿Y ahora? Vale. El dash. Que os decía. Toma po saco. Aquí nos arrodillamos, ¿no? Vale. Presión Y para descansar en el prie dieu guardando tu juego y rellenando tus solitos y tus matraces. A la muerte reaparecerás el último prie dieu visitado. El descanso hará que los enemigos vuelvan a aparecer. Muy bien. Bueno. También, como veis, estoy jugando con mando. Porque yo creo que es la mejor forma de jugar a este jueguito. Esperar que... Lo pongo en modo juego. El monitor. A ver un poquito mejor. ¿Qué es eso? Qué bicharraco. Cojones. Ya nos pegamos con este. Cúrate. Es que ya nos pone... Buah. No le bicharraco este. Bueno, tampoco es muy complicado, ¿no? Solo que yo soy un poco paquete. Uh. Bueno. Yo creo que un poquito de suerte. Me Apostol, ¿no? Igual. Igual no nos mata. Bueno. No, podrá. No se vamos a entrar...? Oye. un logro. Un largo camino por delante. Requina Eterna, ya de salida, aquí un jefazo, hijos de... Se nos va a ver el careto. Hubiese sido un poco triste haber muerto aquí, ¿no? Qué asquito. Empezamos bien, ¿eh? ¿Y ahora? ¡Hola, Kase! Bueno. ¿Y ahora qué nos vamos a encontrar? Parece que está lleno de cabezones como nosotros aquí, ¿eh? Bueno, parece que no podemos hacer nada, ¿no? Pues nos vamos aquí. Necesitas la llave de la cámara del hermano mayor para abrir esta puerta. Pulsa, pulsa, o cualquier botón para continuar. No será esto de aquí, ¿no? ¡Qué bonito! Me lo expliquen mejor. La Santa Línea. ¿Y este pavo? Repuha el corazón, penitente el Kino. La angustia de la abuela mayor ha llegado a un final. Yo soy Deo Gracias. Conocer y narrador de los actos de la merecida de la muerte. Muy bien. Este es más raro. Este es un lugar distinto, separado de la resta de estos pueblos, por una gran puerta sagrada y prohibida. Incluso un penitenciario como yo no sabe nada de lo que está detrás de esas puertas. Eso será matar a tres jefazos, creo yo. Uno de ellos debe ser realizado en las altas montañas, cubiertas en blancas de nez y azúcar. Otra, en las profundidades de una iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y el último, en el final del camino, cargado por monstruos que agarran su camino de una espiral de un espiral. En los bosques de la bellera llamada Hondo, que puede tomar este pezón y ponerlo en la mano de tu espada. ¿Qué me estás contando? Has obtenido espina. Puedes revisar los objetos adquiridos en el inventario durante el juego pulsando las tres rayitas para abrirlo. Vale. Ve volver. A ver. Muy bien. Vale, a rezar. Y este tío. Hijo puto. ¿Qué ha pasado aquí? Creo que me ha pegado por acercarme a él. A ver. Técnica avanzada. Parada. Contraataque. Retribución. Pulsa RB para realizar una parada. Esta maniobra te permite contraatacar ataques débiles y protegerte de ataques más potentes. Durante un contraataque pulsa el botón X en el momento del impacto para realizar una retribución, aumentando la fuerza del golpe y aturdiendo a algunos enemigos. A ver si me sale. Ups. Vale. Vamos a probar otra vez. Hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. ¿Qué joder? Aquí joder. Moríos, hombre. Moríos. O tengo Cago en todo Me están machacando aquí un poco ¿Listo? Has obtenido Verdiales de no sé qué Partir cerce rezo Abre el inventario y equipalo Pulsa cualquier botón para continuar Verdiales del pueblo olvidado Canto que inundaba las fiestas En una aldea perdida Proyecta su fuerza a través del suelo Y ésta persiste por paredes y techos Dañando ¿Cómo? No puedo ver Ah vale Dañando a los enemigos de penitente El resonar de la caracola encintada Solía proceder a este Preceder a este cantar Más ahora solo queda silencio Ah equipar Ya está Plegarias y fervor Atacar y ejecutar enemigos Rellena tu barra de fervor Tras plegarias y algunas de tus habilidades más poderosas Gastan este recurso Pulsa LT para invocar la plegaria equipada Capullos Capullos y host va, con el hostig no se me da muy bien esto de agacharme tiene que ser con la cuadrilla y joder no había una forma de rematarlo y ahí como subo estoy haciéndolo como los jete todo por saco, hombre venga, pa casa a dormir a mamarla y esto anda, niños de la luz lunar los encontrarás enjaulados por toda custodia puedes liberarlos con cualquier técnica a tu alcance vale vamos a darle a esto no nos lo hemos cargado ah, con la ahí vale, a ver si lo puedo hacer con este uff pues no me lo he cargado hijo de ah, un día como es que sale otra vez vale, vale puedo ir hasta aquí vale dame toma mierda eso recibo daño, ¿no? no había una que me he dejado por aquí atrás esa mierda ¿cómo llego hasta ahí? ¿esperar? a ver si no pensaba que podía engancharme el muertito ese pero pero me da que no esto es un poquito plataformero también, ¿no? ¿dónde me lleváis, compañeros? eso se va a abrir como albero eco pulsa el cuadrito para abrir el mapa vale ala voy a recuperar esto no me da nada esto es débil lo de parar, ¿eh? hola, Kase te jodiós, ¿eh? sorrful be the heart penitent one welcome to albero sanctuary to this humble brotherhood of the kisses of wounds few remain here who can still employ it but Tirso is my name there are few of us who still care for the sick and ailing with devout kisses we bless the wounds of those who seek our protection thus both we and they remain at the mercy of the miracle time outside these walls passes by strangely in sundowns we need not contemplate but if your penance happens to carry you under said skies be so kind as to bring us some ingredients for our ointments the will and the miracle shall show you which ones they are very good are I have what I can I I have what I have hidden this Craneo of Paloma Equipa cuentas en tu rosario Para mejorar las características de penitente Encuentra nudos adicionales Para aumentar el número de cuentas Que puedes equipar Muy bien A ver Equipar Calavera dave perforada Como engarce Su aparente fragilidad potencia Ligeramente las defensas de penitente Ya está Así de claro Así de claro A ver que hay por arriba Buah, ahí no llego, eh Y esta mierda no se puede activar Igual es para más adelante Oso mira abajo ¿Qué es eso? Me vibra el mando Lo que digáis Y ahora Me potencia la espadita La virtud de Mea Culpa Ha ascendido Vale Visita altares de Mea Culpa Para aumentar el poder de tu espada También te permiten gastar lágrimas De enmienda O sea, lo que ganamos, ¿no? Para desbloquear técnicas de combate Aumenta el nivel de Mea Culpa Para acceder a técnicas más poderosas A ver qué podemos hacer Vale Imagino que esta será la última De cada rama, ¿no? Bueno, vamos a mirar las básicas Penitente realiza un cuarto ataque De finalización de combo Concentra el poder de Mea Culpa En la hoja Permitiendo a Penitente Liberar todo su potencial Único pero increíble De asaltador ataque Técnica sagrada Que permite al portador de Mea Culpa Usar el corte de la hoja Para bendecir su propia sangre Y convertirlo en arma arrojadiza Consume fervor Manda Aprovechalo hacia una caída Para realizar un poderoso ataque En picado Este me gusta Penitente aprovecha El impulso del escribe Para realizar una estocada Con Mea Culpa A los enemigos Que están más alejados Voy a cogerme este De un puntito Me lo vais a ir arriba Habría que ver el último Que es el que nos interesaría Alcanzo a investigar la técnica De la ataque en picado Durante la caída de Mea Culpa Concentra la cantidad De poder sagrado Que desde su punto de impacto Me agrega una columna De luz divina Dañando todo su paso Este en bestia sacra Este Milagro sangrante Alcanzo a la mestiza La técnica De lanzamiento de sangre Este aumenta la potencia Mea Culpa Por encima de tus capacidades Liberando el exceso Maseada de la hoja Y dañando todo su paso Este parte está bien Y este El penitente Realiza un ataque giratorio Como finalización De compost Este me gusta Me gusta este Podría coger El de la espada De la caída Luego Empezaré a coger Este Que me da más Compos 500 Ya está No tengo más puntitos Pues nada A seguir Ábreme la peta Hombre A ver Cuanto tarda en morir Por ahí no creo ya nada No Pues está chulo el juego Me gusta No sé si Plataformeo Combate Tiene que ser Por aquí No es como El de Azels Son distintos Juegos ¿Y? Yo quiero El bichín de arriba ¿Cómo llego ahí? Ah Otro más Has obtenido Falange De Brannon El Vamos a verlo El supulturero Brannon Joshua Mullins Cabó las tumbas De cientos A lo largo De su vida Ya fuesen amigos Familiares Son amigos Pero Cuando comenzó El caos No quedó nadie Para devolverle El favor O sea Que este tío Ha pringado A palma Y ahora Voy a parar ahí Todo lo que pueda Yermo de las iglesias Enterradas Mierda Este parece Que no puedo Me ha pegado Bastante Hijo de Cabrón No es por ahí Abajo nada No creo Que puede llegar Cabrones Toma Toma Polo Ojeta Hombre Lo puedo bajar Voy a tirarme Oh Hijos de Esemplariz Es como Que hijos de Está Haciendo los botones Hola Botones A que se me ha Colgado Algo Pues nada Parece que esto Se ha colgado Pues no Menos mal Albero Pulsa Bueno Para esquivar Usa la esquiva Para pasar por Espacios pequeños Evadir Ataques físicos Y atrás Animados Sufre Vale RT Que no sé Por qué Es que esto Se me Para un poquito Bueno Creo que lo voy a dejar Aquí Que Se me ha pasado Una cosa rara Como si Si se me hubiese Quedado Pillado La verdad Bueno Nada Espero que os haya gustado El juego Y Espero seguir jugándolo Bueno No solo a este Sino a Alguno que otro más Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Al Jueguito Ya veis Un poquito raro Pero Pero Bastante chulo Las inundaciones Y todo Estaba Bastante logrado Como es El ataque Caída No lo sé Como es el ataque Este A ver No me dice aquí Como es el ataque Vale Abajo y la X Durante una caída Pues muy bien Pero aquí no tengo Nada de caída Bueno Pues nada Que me estoy entreteniendo Demasiado Que espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos videos Hasta luego Vaya casquito Que te gastas Chava Te podré pagar un bañito Ahí Todo rico Todo rico Y nos vemos en el próximo video